Vuelvo a repetir el inicio de este párrafo. El 26 de junio de 2016 cumplió sus 100 años. Agradecimos a Dios el don de su vida con una misa solemne que presidió Monseñor Hanley Moon, quien le regaló, además de su presencia y visita, un enorme ramo de rosas, muy hermosamente presentados de parte de su madre, señora Elena Park, quien siempre quiso mucho a nuestra hermana, ya que rezó siempre por ella y su familia. Monseñor la saludó en el locutorio, pero ella ya no podía expresarse. Su enfermera lo hacía por ella agradeciendo tantas bondades. Se hicieron presente muchos de sus familiares, cuñadas, sobrinos y sobrinas, con quienes compartimos un grato momento. En enero de 2017, el día que celebrábamos los desposorios de María y San José, estando en recreación en su hábital silencio, quiso hablar y, haciendo un gran esfuerzo, logró decir que estaba muy agradecida a todas las hermanas. Todas nos emocionamos. Hacía mucho tiempo que no podía articular palabra. En vistas al inicio de la cuaresma del año 2017, planeamos hacer un día de retiro el primer domingo de cuaresma para adentrarnos con Jesús en el desierto. Pero los planes del Señor no son a veces nuestros planes, por buenos que nos parezcan. Al mediodía, como para que vea un poco la naturaleza y tomara aire y sol, la enfermera le legó almorzar a la hermana a la huerta, más bien cerca de la puerta de salida. Al acabar, la entraría para ir a la enfermería. Acabado el fregado de los platos, como era retiro, no teníamos recreación. Pero, las hermanas que estábamos por los claustros o coro, empezamos a escuchar a hablar fuerte hacia la puerta de salida de la huerta. Pensando que algo había pasado, nos acercamos y vimos con sorpresa y dolor que la hermana Leticia se había caído de la silla de ruedas, tumbándose hacia un costado, golpeándose fuertemente la cabeza. No supimos con precisión cómo ocurrió, ya que sucedió en el instante en que la hermana que estaba con Elia dio unos pasos para abrir la puerta y entrarla. Entre todas, tratamos de acostarla en el piso y llamamos inmediatamente al servicio de emergencias. El médico que la asistió con su ayudante la levantaron y pusieron en una camilla, la llevaron a su habitación de enfermería. No había ninguna fractura y, en cuanto a las secuelas neurológicas que podrían quedarle, del golpe en la cabeza había que esperar cómo se manifestaban. La presión arterial estaba alta y había que controlarla. El mismo doctor quiso esperar un buen rato a ver si descendía y se estabilizó. Nos recomendó seguirle tomando con cierta frecuencia, seguirse la tomando con cierta periodicidad. Si notábamos alternación como ascensos y descensos pronunciados, nos dijo que volviéramos a llamar a la emergencia. El mismo doctor se ofreció de modo particular para venir siempre que necesitáramos atención médica. Así que después de este accidente, el señor nos proveyó de un excelente profesional para los problemas de salud que se presentase. Ya al caer de la tarde, anocheciendo, tuvimos que volver a llamar al servicio de emergencia y la trasladaron a la clínica a San Camilo, donde recibió la atención más específica que necesitaba. Al realizarle una tomografía de cerebro, se comprobó que tenía un derrame que le afectó la deglución. Así que procedieron a colocar una sonda nasogástrica de la que ya dependió su alimentación. Informamos a sus familiares, sus sobrinas, ya que sus hermanos ya habían perdido todos a la otra vida. Ya que los médicos avisaron que, dada su avanzada edad, no se sabía si iba a superar el estado crítico en que estaba. Así que, después de tantos años sin verla, pudieron estar cerca de su tía muy querida. Después de una semana de internación, tuvo una mejoría, por lo cual pudo ser trasladada nuevamente al monasterio. Gracias a la dedicación de nuestras hermanas enfermeras, su vida de inmolación continua siguió adelante hasta el tiempo querido por Dios. Su celdita era un verdadero santuario donde podíamos tener la presencia continua de Jesús crucificado. Elia era como un manso cordero. Irradiaba mansedumbre y paz y todos lo percibían. Como no podía expresar nada, todo lo que hacían con Elia lo vivía en silencio. Su enfermera, además de los servicios que habitualmente tenía que prestarle, tenía que intuir lo que podía estar pasándole, como una madre con su niño pequeñito. Su vida era un misterio para todos. Solo Dios sabe cuánto lo glorificó en estos años puesta en cruz. ¿A cuántas almas habrá ayudado a salvar? ¿Cuánto habrá hecho por la iglesia y sus sacerdotes? Todo queda escondido en el misterio de la economía divina. Quedó reducida a un estado de hostia. Elia vivía para interceder por todos sus hermanos, para expiar y sobre todo para amar. Elia entendía todo lo que se le hablaba y respondía con sus ojos. Por ejemplo, cuando teníamos renovación de votos, la enfermera le repetía al oído la fórmula de profesión religiosa, mientras la priora le tomaba las manos. Notábamos entonces cómo los ojos se llenaban de lágrimas. Era bien consciente de la entrega que hacía. Además del estado prolongado de postración, no faltaron otros sufrimientos sobreañadidos, como una úlcera persistente en uno de sus ojos que duró cinco meses y medio. No sabemos cuánto dolor le ocasionaba a esto, pues no lo podía expresar. Con mucha caridad y constancia fue atendida a domicilio por el oftalmólogo del hospital italiano, doctor Rodolfo Vigo y médicos de su equipo que se turnaban para venirla a ver casi todos los días. La trataron con distintas medicaciones, pero no se dían las úlceras, así que tuvieron que coserle los párpados de un ojo y apenas dejar un pequeño orificio para ponerle la medicación. Después de varios meses de tenaz tratamiento, se le curó el ojo con mucho sacrificio, ya que a veces había que ponerle gotas cada hora. La pobrecita no dormiría casi. Una vez acabado este largo tratamiento, parecía el problema solucionado. Pero al poco tiempo volvió a aparecer otra vez la úlcera. ¿Faltaba algo más para completar en su carne la pasión de Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!